¿Qué pasó en el sur durante los últimos años? Lo de ecológica, turística y libre de contaminación ambiental. ¿Quedará en la historia y solo en discurso? El 1 de diciembre del año 2020, los medios de comunicación participaron del sobrevuelo por la zona sur de la provincia. Las cámaras pudieron registrar decenas de maquinarias realizando actividades de minería ilegal en los ríos Zamora y Bomboisa. El daño es real y visible, es impactante. El agua de los dos grandes afluentes no es la misma. Se observa dragas, campamentos, excavadoras y mucho más. Miles de toneladas de tierra removidas. Aquí les compartimos las imágenes. El E conozco. El E 혁ken. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De igual manera, sobrevolamos y grabamos lo que son las llamadas concesiones mineras legales, otorgadas a empresas como Lowell Mineral Exploration, en la zona de Huarinsa, ya vi en Limón Indanza y además Exa en Tundaime, norte de Zamorachinchipe. El impacto también es notorio. Más allá de lo legal o ilegal, lo que podemos decir como testigos es que se siente una destrucción en nuestra tierra, en unas zonas con ciertas medidas de control, mientras que en otras es desenfrenada la situación. Todos los sectores de Morona-Santiago deben acudir a un debate urgente y analizar estas realidades que van de la mano con un impacto ambiental irreversible. Las respuestas son complejas. ¿Oro o agua? ¿Provincia minera o turística ecológica? ¿O en realidad si existe alguna vía de desarrollo sustentable en la cual comulguen las dos antítesis? El diálogo debe ser ahora, sin esperar una agudización de los conflictos sociales, en medio de una crisis económica sin precedentes y una emergencia sanitaria como adicional. La escucha de la diversidad de criterios debe ser amplificada, en la búsqueda de un solo camino consensuado en la provincia. Lo que hacemos como medio de comunicación es mostrarles una verdad, con el afán de encontrar como sociedad soluciones. Primer informativo digital de la provincia.